Drums Drums Solo quiero la luz Solo quiero la luz Déjame ver la luz Solo quiero la luz Déjame ver esa luz Solo quiero la luz Solo quiero la luz Estás en el templo de Zú Aclara el color de tu aura Busca la paz en la luz Camina y respira la calma Respeta el silencio del lama Libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma Recuerda que Dios eres tú Tienes el futuro en tus palmas La voz que al oído me habla Aléjame de Belzebú Que yo cuidaré de mi espalda Solo te ruego salud Del resto mi mente se encarga Ilumíname con virtud Y podré caminar sobre el agua Eleva mi espíritu Guíame lleno de ímpetu Déjame ganar una copa del mundo Como permitiste ganar a Zizou Quiero encender una vela Con solo mirarla desde el ataúd Llegar a la cima del Fuji Tomar una foto al cielo más azul Trasciende los planos reales Vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales Que digan los tales y cuales Aprende lenguas ancestrales Mantente lejos de los males Recorre los mares Las zonas polares Los más blancos de los lados Esa aurora boreales Déjame ver la luz Yo solo quiero la luz Tú le ataja la luz Tú le ataja la luz Déjame ver la luz Yo solo quiero la luz Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris Mi vida es un cubo de Rubik's, fotografía de Lubezki Dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestras penas se alejan del duelo Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas Al momento que vamos cayendo tenemos a la oscuridad absoluta Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía Protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía Camina y respira la calma, estás en el templo de Sun Alcala el color de tu aura, busca la paz en la luz Respeta el silencio del alma, libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, déjame ver la luz, déjame ver la luz Y yo solo quiero la luz Y yo solo quiero la luz Música